Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En la Mira Y pues mira, ya estamos a 18 de septiembre de este 2023 Ya pasaron las fiestas patrias Ya pasaron los días en que todo el mundo se sintió mexicano Y pues bueno, aquí seguimos Ustedes están viendo obviamente ya en pantalla A un extraordinario y gran amigo En su momento me tomaré el atreviento de presentárselos Pero como todos los lunes En Oaxaca, en la mina Permítame saludar a mi querido gran amigo Hermano Raúl Castellanos Gracias, gracias Cordelio Alfredo Con el gusto de siempre Igualmente Tomás Bienvenido Gracias Y de la misma manera A mi querido hermano Amigo y maestro en periodismo Alfredo Martínez de Aguilás Hermanito Ay, tus palabras me comprometen A portarme bien, hermano No, pues si de por sí Y hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Está bueno Estuvo buenísimo Por eso es el abogado del diablo Pero al ratito ya Le daremos su espacio Y por supuesto Que hoy tenemos en esta mesa De Oaxaca, en la mina A un extraordinario amigo Extraordinario político Gente que conoce De este asunto de la política Desde abajo y hasta muy arriba A Tomás Basaldú Tomás Un gusto saludarte Mi estimado amigo Cornelio Un gusto estar en este Interesante programa Oaxaca, en la mira Saludar a mi gran amigo Raúl Castellano Un gusto Alfredo Alfredo Martínez Un gusto Camaradas y amigos De esta gran lucha Que se aproxima Un gusto Aquí está Tomás Basaldú Con esa responsabilidad Que tienen los grandes líderes De manejar Una institución política Un partido político Como lo es en este caso Tomás Que está en el partido De la revolución democrática Y ahora que ya Inició este Caminar De El proceso electoral Del 2024 Y que vienen cosas Bastante Bastante Interesantes Ya todo el mundo Se empieza a jalar De las greñas Luego otros De las medias Ya muchos se sienten ahí A un ladito De quien vaya a estar En fin Así es este asunto En México Por eso es bonito Nuestro país Ahorita Platicarás Tomás Raúl Como todos Oaxaca En la mira Mira Tú eres el que inicia Porque si queremos Que inicie Al lado del diablo Mejora rápido Además ya le vendió Su alma A Dios Ahora vamos a cambiar Ahora es Angelito Es Xochilito Es Xochilito Xochimilca Aclaro que este programa Siempre tiene la característica De ser coloquial Por eso nos bromeamos Con un gran sentido Del humor Nos bromeamos Entre amigos Bromeamos a los invitados Resportuosamente Si sin duda Pero vamos Es parte de cómo Hacer algo Dinámico Diferente Diferente Quitarle la formalidad Que no sea cartonado Las famosas entrevistas Así de De cuello largo O a modo O a modo O estar Tirándose al poder Al pie del poder No se trata de eso Aunque sabemos que ya es candidato Pero bueno En ese Ya estamos Ya tiene tres votos Ya Ya Soy senador hermano Con C Senador Y Sergio No No ¿Y tú qué? Este Yo Con todo respeto Yo no emito mi voto Yo nada Más tiempo que llegue Mi voto es secreto Es de los votos Indecis Volátiles Te digo Así es Así es Les digo Así es el tema Tomás Bienvenido Siempre un gusto saludarte Con Tomás Tengo el gusto El honor De haber compartido Muchos momentos Estelares De la política En Oaxaca Y nacional Desde el PRD Partido al que pertenezco Pertenecí No sé si todavía Pertenezco Porque nunca Nunca renuncié En realidad Pertenece Cuando Porfirio se fue De candidato Presidencial Hubo una decisión En el partido Porque ya el ingeniero Lo había postulado El PT Y la La idea De Porfirio Era reeditar El Frente Democrático En el 2000 La misión Del Frente Curiosamente En el 88 Pero se dieron Otras circunstancias Y al final de cuentas El candidato Fue el ingeniero Cárdenas Porfirio se fue Por la libre Y bueno Pero eso no quiere decir Que no haya siempre Coincidencias Claro Respeto Y que Sobre todo El afecto Tomás Nuevos tiempos Nuevos tiempos Nuevos tiempos Estimado Raúl De retos En este contexto Yo lo primero Que te Te comentaría O quisiera Que nos dieras Tu opinión Es Esta conformación Del Frente El Frente Nacional Donde está El PAN El PRD El PRI En este momento Tenemos que entender Que los tiempos cambian En algún momento El PRI fue El gran adversario Del PRD Y del propio PAN Del PAN También Como otros matices Porque Por ejemplo En el 88 En el 88 Que era todavía Frente Democrático Nacional Y en todo caso Lo que era Lo que después Fue el PRD Era el PMS En el 88 No hubo ningún acuerdo PRI-PAN Y lo que Y lo que destrabó Las posibilidades De que Salinas de Gortari Fuera presidente Para que se le calificara En el colegio electoral Porque en aquella época La Cámara de Diputados Se elegía Como colegio electoral Correcto Una negociación Que se hizo Con el PAN Entonces Hay matices ¿No? Por supuesto Pero en ese contexto Los tiempos cambian Evidentemente Hoy van juntos A mí lo que Yo lo primero Que te preguntaría Tomás Es ¿Hasta dónde Considera Tomás Rajalú Que puede alcanzar Esta alianza De estos tres partidos Con sectores De la sociedad civil Y con una candidata Que asumo Que ya prácticamente Así se está perfilando Aunque en política No hay nada escrito Que es Ochi Galvez Que no precisamente Se identifica Aunque es senadora Por el PAN Pero no es una Militante Diríamos Activa De este partido ¿Cómo poder conjuntar Todas estas misiones Tomás? Muy interesante Mira Mi estimado Raúl Mi estimado Cornelio Alfredo Es una etapa Muy interesante Para el país Comentarte muy rápidamente Mira Hace tres Cuatro meses Te comentaba Hace ratito Antes de Iniciar el programa Que no veía Yo posibilidades En el país No había posibilidades En la oposición En la oposición En este frente Que se venía construyendo De estos partidos políticos Y el PRD No la veía Cuando Porque además Xochitl Galvez Su pretensión Era la Ciudad de México Ella tenía interés De participar En la Ciudad de México Y no veíamos Algún actor Político Que Tuviera posibilidades O que fuera Competitivo Surge esta Señora Xochitl Me pareció Muy interesante Compañeros del PRD Inmediatamente Se pronunciaron Por Xochitl Jesús Ortega Jesús Ortega Este Naranjo Entre otros más De la Dirección Nacional Del Partido Se pronunciaron Por ella Por una sencilla razón Xochitl No pertenece A un partido político ¿No? Decirte Y otro Otro tema interesante Fíjese No sé si Están enterados Xochitl No es del PAN Xochitl Es senadora Por el PRD Xochitl Fue senadora O es senadora De la República Por el Partido De la Revolución Democrática Que iba en la lista Que iba en la lista Del PRD Ah, no del PAN No Es algo que Que tal vez Algo No, el tema es que Ella va en la lista Del PRD Como candidata Senadora Entra como candidata Senadora De la República Por el PRD Y se firma Un convenio Para que ella Perteneciera O se integrara Al grupo Parlamentario Del PAN Por eso es que Ella se fue Al grupo Parlamentario Del PAN Y estuvo a punto De regresar Otra vez Al grupo Parlamentario Del PRD Cuando se van Se van Algunos compañeros Senadores Del grupo Parlamentario Del PRD Y se reduce El grupo Parlamentario Y había una Disputa Ilegal Si con tres Constituíamos Grupo Parlamentario O no Cuando había Esa discusión En Jucopo En el Senado Ella solicitó Su renuncia Al grupo Parlamentario Del PAN Para presentarlo Al grupo Parlamentario Del PRD Pero ya no se llevó A cabo ese cambio Ese regreso De Xochitl Al grupo Parlamentario Del PRD Porque hubo Un acuerdo Que si Legalmente Se podía Reconocer El grupo Parlamentario Hay una historia Atrás de la historia Claro Y es muy interesante Pero además Pone de manifiesto El punto Honor Y la gratitud De Xochitl Es correcto Esos valores Humanos Son muy importantes Xochitl 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 Es pueblo Es pueblo Es pueblo Pero además Tiene tabla Es barrio Tiene tabla Para luchar ¿No? Algo que no veo En el otro frente De ya saben quién Y conozco a la señora Que está del otro lado Este Y no le veo Ni carácter Para ser presidenta De la De la república Yo veía a Marcelo El anfitrión Creí que iba a ser Marcelo Porque tiene más tabla Tiene más carácter Es un hombre de estado Pero pues El gobierno Federal Y los gobiernos estatales Se fueron todos A apoyar A ya saben quién Y salió la señora Pero no le veo carácter Y veo una campaña Muy cerrada Con Xochitl Xochitl tiene carácter Es una señora Que recorre el país Con mucho entusiasmo Pero además Es muy buena Para los debates Tan es así Que ya estamos viendo La investida del gobierno Ya le sacaron ahora Lo de su casa ¿No? De que se la quieren derrumbar La quieren tirar Este Mal Mal hecho Por parte del gobierno Porque Es una Estamos en una competencia Política Una competencia electoral Y se me hace Muy mal Que se utiliza el estado Para descalificar A una Aspirante En este caso No lo hicieron Con Manuel Bartlett No ¿Por qué no dicen Que van a tumbar Sus propiedades Cuando Sabemos todos De dónde han salido Sus propiedades ¿No? Pero como están En la 4T Pues ya están purificados Y las facilitó Para Y las Y las facilitó Para La casa Campañas ¿Ya sabes quién? Está donde está Entonces Mi estimado Raúl Mi estimado Coronel Mi estimado Alfredo Veo una campaña Interesante Ya Se está poniendo Y se va a poner Más interesante Más adelante Una vez que ya sean Candidatas Va a ser interesante Este proceso electoral Y si veo un proceso Ya competitivo Un proceso electoral Al menos que Estamos en la pelea Hoy se está dando A conocer Que está A un punto De diferencia ¿No? En función De las encuestas De cada clase Encuestadora Y yo lo sigo Sosteniendo Las encuestas Son trajes Instantáneas Además A ver Ahora lo le hago Primero coincido contigo En algo Que es fundamental Es cierto La elección Se está volviendo Competitiva No lo es Incluso Creo Que Hasta hoy Hasta hoy Como se percibe En esta Conformación Del frente Pues todos ganan Y todos ganan En el sentido Por ejemplo Los partidos Hay que decirlo El PRD El PRI Sobre todo Sus registros Andaban Un poco en riesgo Por las necesidades De votación nacional La polarización Etcétera El uso También De los instrumentos Del Estado Porque Finalmente En un sistema Presidencial Desde el principio Que se generó En nuestro país Pues el Que tiene poder Buscarse Entonces Creo que De entrada Como están las cosas Ya se garantizan Los registros De los partidos Que es válido Porque Si este es un régimen Presidencial Hay dos factores Fundamentales Para los equilibrios Uno El régimen De partidos Porque es a través De los partidos Políticos Como se logra Precisamente Establecer Las condiciones Para los equilibrios De gobernabilidad Y sobre todo Para tener Un contrapeso Al poder ejecutivo Porque nuestro sistema Presidencial Es de siempre Un presidente Muy fuerte Entonces creo que Ahí no hay Discusión Es válido Además la participación Es válida Y yo siempre he dicho Que todo aquel O aquella Que tenga Los requisitos Que reúna Los requisitos Para competir Si quiere hacerlo Que compite Ahora Este es el otro punto Como En el tema De la señora Galvez Bueno Ella ha tenido Una participación Política Muy activa En muchos sentidos A mí Preguntaría Cómo lo sienten Ustedes O cómo lo sientes tú Sobre todo El estilo Porque creo que El problema También En nuestro país Ha sido En gran medida Que cada presidente Le impone Un estilo De gobernar Es válido Pero A veces Se exageran Fox por ejemplo Para mí Un payaso Y además No Frivolo No cumplió Con acuerdos Me consta Sustanciales Fundamentales Para realmente Hacer un cambio De régimen político En el país Que estaba Acordado Por lo menos Con otros actores políticos Y no los cumplió Y siempre se manejó Como tú lo comentas Vamos a dejarlo así Con mucha Vivolidad Que para mí Desde el punto de vista De la investidura Es una irresponsabilidad Totalmente Es decir Tengo mis ¿Qué diría yo? Mis dudas O mis temores De que la señora Galvez Con todo respeto Que ha dado muestras También De gustarle Un poco La escenografía De ese tipo No tenga O no llegue A alcanzar La percepción Correcta De lo que representa Ser presidenta De este país Ese sería Un primer punto Y el otro Tomás Es ¿Habrá Posibilidades De lograr Ese gran acuerdo Cuando ya vaya Aterrizando En otros contextos Candidaturas Sobre todo Senadores Diputados Verales Para Esto que tú mismo Comentabas Como Como lo has dicho Ahorita Y como lo comentábamos Hace un momento Antes de empezar El tema De los contrapesos ¿Crees que sea posible Ese gran acuerdo? Yo creo que sí Mira Primero con el caso De Xochitl Yo digo que Xochitl Tiene un estilo Particular De cómo es ella Su forma de ser De hacer política Es su estilo Los que La recordaremos Cuando fue Coordinadora De 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 los pueblos indígenas Su hablar Ha sido así Es original ¿No? Un poco Vamos a llamarle Auténtica Auténtica No lo ha cambiado Su estilo Así ha Ha sido El caso de Fox Es distinto El caso de Fox Decía una cosa ahorita Y tenía que salir El vocero A aclarar Otra cosa Que no era Lo que quiso Decir El presidente Fue esto Salía A corregir El error que cometía Totalmente distinto Que algo que ocurre Ahorita En la actual Administración federal Campaña dijo Una cosa Y hoy Dice otra cosa Dijo Que la violencia La iba a terminar En tantos meses Dijo Que el precio De gasolina Lo iba a bajar Diez pesos Y eso no ocurrió Si le preguntas A él Él dice ahora Otra cosa No reconoce Entonces es distinto El caso de Chochi Es su estilo Pero más que eso Mira Yo lo que creo Que necesitamos Una persona En la presidencia De la república Que tenga palabra Que honre su palabra Que honre su palabra Y que sea Una persona Que ayude A los que menos tiene Sin duda alguna Sin despreciar A los que más tiene Lograr que conjunte Viene un equipo Donde todos Sumemos Donde todos entremos Donde no vaya A descalificar Lo decía Hace ratito Raúl Un gobernante Tiene que sumar A todas las fuerzas Políticas A todas las voces Religiosas Hay quienes son Cristianos Hay quienes son Católicos Hay quienes son Protestantes Hay de todo En este país Hasta musulmanes Sin duda alguna Este país Ha dado asilo A mucha gente Y tiene que sumar A todos El tema de la migración Entonces Nuestro gobernante La nueva presidenta De la república Tiene que estar Abierta al diálogo Y no tiene que estar No tiene que haber Buenos y malos El gobernante Tiene que sumar A todos los actores Tiene que sumar A todos Porque se trata De unidad Sin duda alguna Sin duda alguna Y tenemos que Contribuir Todos Cuando las cosas Están haciendo bien Tenemos que sumarnos Todos Por el bien Del país En el tema De los contrapesos Veo un escenario En que La oposición El PRD El PAN El PRI Y la sociedad civil Que ese es el factor Clave En este proceso Electoral Si va a tener La mayoría En las cámaras Tanto en el senado Como en el congreso De la unión Y ese va a ser Un contrapeso Muy importante Que va a servir De beneficio Al país El detalle Está El tema De las candidaturas Al senado Y a las diputaciones Que es ahí El tema fundamental Porque va a depender Mucho de qué tipo De candidatos Postulen Es decir Por ejemplo Yo veo Morena A mí Me parece Que en este momento La forma Como han estado Después de la famosa De las cinco encuestas Y las decisiones De la política No escrita Así lo dije Hoy incluso En una En una de mis Videocolumnas Es decir Se incongueve Gracias a las cinco encuestas Y a las decisiones Las reglas No escritas De la política Porque finalmente Eso es Pero siento Que están Buscando cerrar filas Por una parte Pero sí Creo que Morena Va a tener Que hacer Un gran Y detallado Un gran Y detallado Análisis De a quién es Postul Porque Sí siento Que se han Se percibe Un partido Muy sectario Y creo Que ese es El gran reto Lo mismo En el caso Del frente Que no vaya A ser Una Conformación De propuestas A las cámaras Donde sean Los partidos Los mismos Y los cuates Y los que integran Sus comités Ejecutivos Y párale de contar Y hay Desde filón Tres o cuatro líderes Millonarios Empresariales Que los Que los hay Dentro del frente Perdón Y Entonces Pues vamos A hacer Más de lo mismo Tomás Mira Ahí Ahí Tenemos Un detalle Dijera El finado Cantinflas Necesitamos Todas las Dirigencias De los partidos Dejar a un lado Los intereses Partidistas O personales Por el bien Del país Yo sí creo Que podemos Lograrlo Yo digo Que el paso De Xochitl A ser Candidata Presidencial Fue porque Se luchó Y el PRD Estuvo Todos los días Diciendo que se abriera La sociedad civil Se aperturaran Los partidos políticos A la sociedad civil Para buscar Hombres o mujeres Que tengan el perfil De encabezar este frente Y es el mismo caso En el tema De las candidaturas Al Senado Necesitamos Hombres y mujeres Honestos Sensibles A los problemas Del país A los problemas De la gente Necesitamos Hombres y mujeres Que realmente Les interese El bien De este país El bien De nuestros Estados Y para eso Los partidos Debemos aperturarnos Caso Oaxaca Decías Vienen juntos Ahorita Yo tengo una frase Juntos Pero no revueltos Yo siempre lo he Yo siempre lo he Dicho Juntos Pero no revueltos No somos los mismos Con el PRI Con el PAN No somos los mismos Somos Somos distintos Nosotros En el PRD Somos distintos Y nosotros Si estamos Planteando Ya en la mesa Donde he tenido La oportunidad De estar en México Es que en el caso Particular De Oaxaca En el caso Del Senado Se abra La sociedad civil Que sea una mujer O que sea un hombre Realmente Que represente Los intereses De la sociedad Oaxaca Porque ahorita Ya está el pleito En el PRI Dices que a mí Me toca Encabezar la lista Del Senado Y ya Avilés Dices que yo fui Candidato a Senador Me toca Avilés Entrada No debe ir Es un candidato Perdedor Un mal candidato No debe ir Debe contribuir Al frente Yo creo que sí Y todos Debemos contribuir Tomás tiene interés En cabezar el Senado Pues tenemos interés Pero necesitamos Buscar hombres y mujeres De mejor perfil Y si Tomás Tiene que ir En la avanzada De la campaña Pues va a ir En la avanzada De la campaña Si tiene que encargarse De la propaganda Se va a encargar Es decir Que todos podamos sumar Desde nuestra trinchera Pero en el caso De encabezar el Senado Las candidaturas A diputados federales Tienen que ser Hombres y mujeres Que representen A la sociedad oaxaqueña Pero sobre todo Que sumen Que sumen a todos Que sumen Necesitamos sumar Si realmente Queremos ganar En el 24 Y en todo el país No creo que es El vallero Y yo puedo Reconocer algo En este contexto Creo que el PRD A nivel nacional Y por supuesto También en el ámbito estatal Actuado con responsabilidad Incluso en el proceso Que iniciaron Para designar candidatos Cuando cada partido Tuvo sus precandidatos ¿Cómo lo llamaríamos? El coordinador del frente Bueno estaban Dos buenos amigos nuestros ¿No? El gobernador De Michoacán Y Y Macera Y Macera Y finalmente Cuando eso se apretó Si hubo una declaración Fuerte De Chucho De Jesús Zambrano Pero finalmente Lograron conciliar Los intereses No así Por ejemplo Con el PRI Que el PRI Si siguió adelante Que también es correcto Pero si entraron O si hicieron Placementos ya De mayor confrontación Interna Creo yo Innecesaria Porque estaban Compitiendo Por una posición Diferente En el sentido Estricto De la politiquería Y bueno Finalmente Ahí están los resultados Pero si yo creo Que el PRD Ha actuado con responsabilidad Y yo esperaría Tomás Que lo sigan Haciendo de la misma manera Sin duda alguna Mi estimado Raúl Mi estimado coronario Alfredo Yo hoy que tengo La oportunidad De estar al frente Del PRD Siempre he dicho Que vamos a actuar Con congruencia Y hay etapas Hay etapas internas Internas Que vivimos Apasionadas Terminan esas etapas Como el caso del frente Lo decías hace rato Donde participamos Nosotros como PRD Donde participó El senador Macera Silvano Aureole El ex gobernador De Michoacán Este No pasaron Este Ya platicamos con ellos De hecho Tuvimos una reunión El día jueves Con Xochitl En la Ciudad de México Estuvo Mancera Mancera tiene Un recurso legal Que presentó En los tribunales En el tribunal electoral Y Esperemos Se resuelva En los próximos días Pero también Ha sido Muy responsable No ha salido A descalificar A los medios De comunicación Ha dicho Que va a agotar El procedimiento legal En los tribunales Y lo que resuelva Va a respetarse Y en esa medida Nosotros también Estamos actuando Con responsabilidad Y congruencia En Oaxaca Vamos a una etapa Perdón Raúl Coronelio Alfredo Vamos a ir a una etapa Del tema De las candidaturas Nosotros estamos planteando Abrir El abanico Que se aperture A la sociedad civil Y también De manera interna Debe haber perfiles Ahí Y va a ser Una etapa De confrontación Probablemente Entre los partidos Internos Pero va a pasar Va a pasar Así es Así es Que se debata Con altura Es correcto Y hay un detalle Que creo que es importante Que quede claro Porque muchos cuestionan El por qué En este momento PRI-PAN-PRD juntos Por decir ¿Por qué Unión de partidos Que han sido Antagónicos En otros momentos? Yo creo que También muchos cuentan Las circunstancias políticas De todo momento Yo recuerdo un momento Por ejemplo Hubo una Alianza PAN-PRD-PT Y El partido Que era de Manuel Camacho No me acuerdo ¿Cómo se llama? Centro Democrático Centro Democrático En el 97 Claro Cuando En la votación El PRI No alcanza La mayoría En la Cámara Y entonces Se conforma El G4 El G4 Se conformó En la casa De Santiago Cris Y ahí estuvo Porfirio Estuvo Santiago Medina Llanes Por el PT Manuel Camacho Ebrard Cerca de allá El segundo De ahora Estaba muy cerca También de Porfirio Y bueno En ese momento Hubo una confluencia En torno a un objetivo Hoy Lo están volviendo A replantear Creo que Después de ese 97 Hoy es cuando Más se advierte Con la suma Del PRI Que es otro Contexto El hecho De sumar Esfuerzos En torno a un Objetivo Vamos a ver Los resultados Y esta es la palabra Señor Gracias Señor Senador Ah perdón Pero que Próximamente Adelante Gracias Gracias Por su La referencia El angelito Si Ya no es el abogado De diablo A mí no es el ángel De Sochi ¿Quién es mi voto hermano? Muchas gracias Pero primero Platicamos La X de Sochi El voto secreto Nos ponemos de acuerdo El voto secreto El voto secreto Todo en política Por más caro que sea Sale barato Hermano Un buen convenio Hermano Hagamos un recuento Si Por primera vez De manera realista A pesar de la soberbia De los dirigentes Nacionales Y frivolidades Y estilos Personales ¿No? Públicamente Conocidos Todos Singulares Tuvieron La sensibilidad La visión La madurez La civilidad De entender Que los partidos Ya no podían Solos Y en contraparte La sociedad civil Organizada En principio Hoy Está más abierta La participación De la ciudadanía También entendió Que en un régimen De partidos Como dice Raúl Solos No Pueblen Correcto Eso permitió Arribar A un primer Acuerdo Mínimo Sentarse A la mesa A dialogar Y hacer propuestas Concretas Y porque no Jalamos juntos Partidos Y sociedad civil Y ciudadanía General Afortunadamente Para México Se logró Gracias a Marea Rosa Con la participación De la participación Del Poder Ciudadano Y el Frente Cívico Nacional Entre 800 800 Organizaciones De la sociedad civil Unidos por Oaxaca Y en el caso De Oaxaca Pues algunas otras Organizaciones locales Como El Fragamiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca Entre otros muchos Bien La garantía Del cumplimiento De los acuerdos Hasta ahora Y confiemos Que En el futuro Próximo Y Lejano Es La participación De la palabra Empeñada De Sochi Por sus Características De No partidista Y además De centro izquierda ¿No? Que eso también Ha despertado Cierto Resquemor Por ejemplo Es Proaborto Lo que Enroncha Provida Y algunas Otras Organizaciones Pero ya de acuerdo Ya de acuerdo Este tema Ya está aprobado No, no De acuerdo Pero hay temas Todavía Álgidos De debate En general La política de género Sigue siendo De debate Así es Entonces Eso lleva A un A un alto riesgo Tomás A quien Nos ocupa Y preocupa La seguridad Pública La seguridad Nacional ¿Ves el Riesgo De que Pudieran Atentar Y Ejecutar A Xochitl? Mira Es un tema Muy Delicado Mi estimado Alfredo Raúl Con toda Responsabilidad Lo planteamos Claro Mira Mira Esto es un tema Muy delicado Estábamos Revisando Un día En el pasado Proceso electoral Este Por primera vez En la historia Hay más muertes De candidatas Y candidatos Por supuesto En la historia Del país Eso es grave Lo que está pasando En el país Hace 20 años 25 años Atentar Contra un Candidato Atentar Contra un Diputado Un presidente Municipal Era muy Muy Remoto ¿No? Todo el mundo Le pensaba Es un Dirigente El Estado Va a ir Sobre quien Lo ataque Hoy Hoy ocurre Lo contrario Son homicidios Que han quedado En la impunidad Y eso Preocupa Y ya se lo Externamos El equipo A través de la Dirección Nacional A Xochitl Que vea el tema De su seguridad Miren Xochitl Bueno Perdón Aquí en América Latina En Ecuador Fernando Villavicencio Hace dos meses Y con la escolta Así es Y con la escolta Y por ahí El mayor problema Son las traiciones Y la versión Que se sabe Es que fue El crimen organizado Que inclusive Que vinculado A un cártel De aquí De nuestro país Lo dijo ¿No? Salió y lo dijo Bueno Esa situación Es muy grave Y cada día Se está grabando Más mis estimados Por la impunidad En la que vivimos No se persiguen Los delitos No se persigue El responsable Miren Ahorita Ocurre un homicidio En alguna región De nuestro estado Y luego sale el comentario Es que andaba En malos pasos Un joven De 12 años Puede andar En malos pasos No lo sé Pero independientemente De donde andaba Ese joven Que fue asesinado Tiene que darse Con lo responsable No puede quedar En la impunidad Porque cuando un delito Queda en la impunidad Sienta un mal precedente Sienta un mal precedente Y mañana El que lo hace Pues lo va a hacer Con más impunidad ¿No? Porque nadie Lo persigue Entonces Si es delicado Lo que está pasando En el país Y si preocupa El tema De Xochitl Ya se le hicieron La recomendación Tengo entendido Que ya trae Seguridad Pero si debe cuidarse Si debe cuidarse Estamos en un país En una situación Muy grave En el tema De inseguridad Y que pueden atentar Con cualquier persona A cualquier edad Pero además En una coyuntura Que puede buscar Generarle Graves conflictos Internacionales Al propio presidente Andrés Manuel López Obrador La extradición De Ovidio Guzmán Se ve como Una traición Del gobierno De la 4T Hacia el crimen Organizado Y esas son Palabras mayores La mafia No perdona Entonces El riesgo Efectivamente Es mucho mayor ¿Qué hacer Como ciudadanos Como dirigentes Partidistas Para Inhibir Para desactivar Ese riesgo Tomás Primero Yo creo que la sociedad Debe participar Activamente Masivamente Activamente Masivamente Los partidos políticos Decía hace un momento Dejar los intereses Personales O de grupos Y anteponer El interés De la nación Pero aquí hay algo Hay un factor Muy importante Mi estimado Alfredo Raúl Y Cornelio Nuestros gobernantes Nuestro gobernante Son El liderazgo Público Número uno El presidente De la república Debe Tener más cuidado Con sus expresiones Públicas Debe llamar A la reconciliación Y no en los discursos El presidente De la república Está todos los días Está todos los días En la mañanera Mandando mensaje Polarizando Y polarizando En el país Ya son momentos De que debe Llamar a la unidad No puede Polarizar más En el país Y más en este proceso Electoral Dios no lo quiera Ocurre una tragedia De un candidato Presidencial Se nos descompone El país Por supuesto Se nos descompone Y no les va mal Nada más a los que Somos pobres O somos ricos O somos empresarios Va para todos Y yo creo que son momentos En que el presidente Debe Debe caer La bendita prudencia Y llamar a la unidad Del país Dedicarse al tema De gobernar Dejar a los partidos Que se metan En el proceso electoral Debe llamar A los gobernadores Para que todos Los gobernadores Se dediquen a gobernar Y no se metan En el proceso electoral Es muy preocupante Lo que está pasando Ahorita Todo donde vamos En las reuniones Que hemos tenido En México Todos dicen Vamos a competir Con un Narcoestado Ese es el Ese es el Ese es el Ese es el comentario En todas las mesas Y aún no una elección De estado No vamos Y eso preocupa Fíjense En todas las mesas Que he tenido La oportunidad De estar Dicen Que no vamos A competir Con el estado Vamos a competir Con un Narcoestado Porque hay antecedentes Ahí está Tamaquipas En el 22 Y eso 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 es peligroso Eso es peligroso Y yo espero Vuelvo a repetir Que nuestros gobernantes Llamen Llamen a la unidad La sensibilidad Y que trabajemos Todos por el bien De este país Yo creo que es una Preocupación generalizada Yo creo que Leía ayer Domingo Una declaración De Ricardo Monreal En el sentido De que precisamente Hay que tener Mucho cuidado De que el crimen Organizado No se inmiscuye En el proceso electoral Es decir Creo que hay voces Y eso me parece Que es correcto Y válido Hay voces No solamente De este lado Del frente Sino también En general Incluso dentro De Morena Voces que precisamente Están adaptando Sobre esa posibilidad Que lamentablemente Ya se ha dado Así es ¿No? Porque en elecciones Estatales En algunos estados Particularmente Tamaulipas En Michoacán Es evidente Que el crimen Organizado Ha participado Ha puesto candidato Abiertamente Ha realizado elecciones Ha matado Candidatas Candidatos Entonces Creo que si Es un tema Que se tiene que plantear Con mucha responsabilidad Yo sería Lo que personajes Como Monreal Sí Lo tenga Duda Tipo muy prudente Monreal Y Hombre de Estado Sí En ese contexto Es válido Lo he dicho Y lo sostengo En política No hay nada escrito Claro Faltan Varios meses Para la regresión Para el parto Y Pueden Estar Muchísimas cosas Esperemos que todo Sea para bien Porque evidentemente Lo más importante Y creo que lo más deseable Es que el Frente realmente Logre conformar Una oposición Responsable Responsable Propositiva Así es Con proyectos de gobierno De nación Incluso Por supuesto Pero que también Morena Consolide un proyecto Definitivo En el mismo contexto En el mismo sentido Para que México Pueda salir adelante Creo que Eso es lo fundamental Sin pecarle Necio Tomás Ni de alarmista Sí Pero sí De gente informada Hay dos elementos Dos factores Que Preocupan A los expertos En seguridad nacional El primero Se ha confirmado No oficialmente Pero sí En el resultado De las investigaciones Oficiales Que fue Un militante De Morena Poderoso El autor Intelectual Del atentado Contra El periodista Ciro Gómez Leyva Es ya público El tema Y por otro lado Hace tres días Ocurrió Una nueva agresión Contra Xochitl Gálvez Ya se ha pasado Ya se ha pasado De los insultos Y las agresiones Verbales A las agresiones Víricas Como ocurrió Incluso En Oaxaca Durante su visita Esas realidades Esos hechos Públicos No pueden pasarse Por alto Tomás Es correcto Mira El caso de Ciro Es un caso Que A medio año Si no mal recuerdo Siguen la impunidad Total No están Detenidos Los responsables Intelectuales De este caso Este no es un caso menor Miren Ciro Ustedes lo conocen Ustedes son expertos En los medios de comunicación Ciro Es un periodista Reconocido Internacionalmente Y no ha habido Una investigación profunda De quienes son Los responsables Hay una versión La que comenta Mi estimado Alfredo Pero hasta ahorita Todo está callado Todo está Callado Se pruebe Y no se concrete Es especulación Es correcto El caso de Xochitl Por eso decía Hace un momento Que el presidente De la república Tiene que llamar A la unidad En estos momentos Tiene que hacerlo Porque él tiene Muchos seguidores Millones de seguidores Estimado Alfredo Y dentro de esos millones Hay gente violenta Hay gente violenta Querer quedar bien Claro 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 Bueno Imagínate Cuando sacaron Lo de la casa De Xochitl Luego salió Un ex delegado A decir Que hay que tumbar La casa Y luego Morena Salió a decir Que tumben su casa Entonces imagínate Se organiza Un grupo de ciudadanos Radicales O un grupo De personajes De esos Para que lo menciono Y van a hacer Un atropello A su familia Eso es grave Eso es grave Qué bueno Que el presidente Al segundo día En la mañanera Si no mal recuerdo Desautorizó Ya desautorizó Llamó a que no Que se pare Me pareció Prudente Lo que hizo Pero debe Hacerlo con más energía Debe ser más enérgico Porque si hay gente Que no Lo piensa Para actuar Y eso es muy delicado Eso es muy delicado Y muy grave Que puede ocurrir Qué está haciendo El PRD Concretamente De tu Titularidad Como dirigente estatal Qué argumentos Está utilizando Para motivar Hacer entender Y convencer A la gente Que sin su participación Las cosas No pueden cambiar Una La otra Hasta dónde En el caso Particular De ustedes Están dispuestos A mantener Esta apertura Con la ciudadanía En general No sólo Con las organizaciones De la sociedad civil Sino con la ciudadanía En general Porque Tenemos que ser realistas Muchos ciudadanos Valiosos Preparados Con experiencia No participan Ni en los partidos Ni en las organizaciones civiles Es correcto Mira Qué hemos hecho Nosotros Hemos acordado En la dirección estatal Del PRD Un plan Desde abajo Desde los municipios Concientizar a la gente Que sin su participación No vamos a lograr Los cambios Que requiere el país Que eso Le debe quedar claro Hay mucha gente Que nos encontramos En las diferentes regiones Del estado Donde nos dicen Oye El presidente dice Que vamos a estar Mejor en salud Como Dinamarca O mejor que Dinamarca Pero que en este año Lo va a cumplir Que no pudo En los cinco años Pero en este año Lo va a hacer Y sigue la gente Con la esperanza Por eso decía hace rato Que el que la esperanza vive La esperanza lo mantiene Hay mucha gente Que sigue con la esperanza Pero no tenemos medicamento No tenemos médicos En los centros de salud En los hospitales ¿Cómo logramos? Le decimos a la gente Que tiene que participar La gente Una sociedad participativa En un proceso electoral Y no nada más En el proceso electoral Los gobiernos Se ven obligados Se ven obligados A escucharlos Y atendernos Por supuesto No Porque es distinto Cuando vas Y suena mal la palabra Pero acarreas En autobuses Para que escuchen Al político O nos escuchen Y echar un discurso Y ya se van No Queremos que la sociedad Participe Se organice Y haga sus reclamos Justos En el tema de salud En el tema De seguridad pública Nuestra violencia En el tema de salud Y cosas mejoren Sobre todo En el tema de salud Y en el tema de seguridad Pues ojalá Que se mantiene Que se mantiene Que viene Y las cuestiones De inseguridad El crimen organizado El narcotráfico En fin También hay otro Permeo Que se tiene En la ciudadanía Y que Se ha pedido Pruebas De esta situación Con algunos gobiernos Que han surgido De una coalición Están los intereses internos De cada partido ¿Sí? O sea El PRD Obviamente Debe tener Sus propios intereses El PAN Y el PRI Y en este caso Es lo que A la ciudadanía También Pues le preocupa ¿No? Que dice Bueno Ok Va a llegar A la presidencia En este caso Vamos a decir Va a llegar A la presidencia Bueno O Claudia Pero ¿Quién va a gobernar En realidad? ¿No? O sea Va a gobernar En realidad La que llegue A estar al frente Por los que están atrás Porque cada quien Va a estar viendo Sus intereses Y cada quien Va a querer Su espacio Esa es La guerra interna Pues el asunto ¿Qué hacer Para que esto No suceda Tomás? Para que en realidad Dejen gobernar A quien va a estar Al frente Para gobernar Mira Yo hace rato Lo decía De la participación De la sociedad civil Los partidos Tienen que aperturar Las candidaturas Necesitamos Hombres y mujeres Sensibles A los problemas Del país Que no solamente Vayan pensando En su partido Sin duda Hay hombres y mujeres Valiosas En los partidos Políticos Los hay No los puedo descalificar Los hay en el PRD Seguramente en el PRI En el PAN Hombres y mujeres Valiosos Que deben participar ¿No? Pero necesitamos Que la sociedad Participe Necesitamos Que los hombres Y mujeres Desde otras Trincheras Participe En este proceso Electoral En cargos De elección Popular Para diputados Federales Senadores De la república Y necesita Construirse Un gran equipo Que vaya a apoyar A Xochitl Que apoye a Xochitl Mira a mí Yo no tengo La menor duda En el caso de Xochitl No creo que la vayan A manipular Va a ser difícil Que Xochitl Galvez Sea manipulado No No Tiene carácter No tengo muchos años De conocerla Pero Más o menos La he conocido Y tiene carácter Es una señora Que tiene carácter Que va a escuchar No lo dudo No lo dudo Que va a escuchar Pero este Va a imponerse En la toma De decisiones Cuando tenga Que tomar Una decisión Importante Lo va a hacer Y lo va a hacer En la campaña Ya los dijo No corrupto No que No corrupto Y no Bueno eso lo dije Tienen las manos chicas Pero Eso lo dijeron Usted Entonces Tiene carácter La señora Y yo espero Que nos vaya bien Pero vuelvo a repetir La sociedad Tiene que participar Tiene que participar Si Alfredo Martínez Es mejor candidato Que Tomás Basaldú Gutiérrez Pues tiene que ir Alfredo Porque él es mejor Candidato Si Raúl Castellano Es mejor Candidato Al Senado Que Alfredo Pues tiene que ir Raúl Espero ser tu suplente Hermano Pero necesitamos Que participe La sociedad civil Es que Eso es muy interesante Lo que acaba De decir Tomás Es verdaderamente Interesante La opción Es el gobierno De coalición Que es un acuerdo También Incluso firmado Pero ahí está Lo que acaba De decir Tomás Es que En realidad Aunque se escuche mal Y aunque a muchos No les guste La sociedad No ha participado Hace mucho tiempo O sea Y luego Los que no participan Son los primeros Que se quejan Los que no van A emitir su voto Son los primeros Que están alzando La voz Son los primeros Que dicen Ah Que quien sabe Que este gobierno No lo elegiste Entonces Es muy importante Que participe La sociedad Para que no después Nos andemos quejando Porque eso es lo que A veces utilizamos O sea Ni participamos Solo nos quejamos Y bien que nos quejamos Y somos los primeros Que queremos las cosas Así es de que Tomás Te agradezco mucho Tu presencia Ojalá Que estemos En esta misma mesa En otras ocasiones Que ya van a estar Más álgidas En este asunto Y aquí sigamos Platicando Raúl Mi querido hermano No, no, no Excelente Que bueno que podemos Seguir manteniendo Este espacio plural De discusión De debate De confrontar ideas Es muy válido Es lo mejor Y es positivo Es lo mejor Que se puede hacer En lugar Y ir a otros Escenarios Y Tomás Me dio mucho gusto Que estuvieras Con nosotros Como siempre Respeto y afecto Para ti Igualmente Mi estimado Cornelio Un gusto Oaxaca Estar en tu programa En el programa De ustedes Oaxaca en la mira Alfredo Raúl Un gusto Estar con ustedes Y poder conversar Algunos temas Y estos temas Que me parecen Muy interesantes Hermanito Estamos terminando Oaxaca en la mira Y mira Pues nos tenemos Que retirar Por el momento Una sugerencia Respetuosa Para no olvidarlo En la agenda De trabajo Conjunta Tomás Necesitamos Que 7 millones De ciudadanos Mexicanos Actualicen Su credencial De elector 7 millones Inclinan A favor O en contra De manera Definitiva Una elección Es correcto Es correcto Hay 7 millones Que algunos Se les vencieron Su credencial De elector Y otros No fueron a traerla Es muy importante Que vayan al INE Que saquen Su credencial Nosotros lo estamos Promoviendo En los municipios Inclusive En algunos lugares Estamos viendo Vehículos Para trasladarlo Porque hay un problema Hay un problema En el caso De Oaxaca Hay comunidades Que están A 6 horas De camino Para llegar Al módulo Del INE A sacar Su credencial Si damos Al INE Respetuosamente Que formen Brigadas Itinerantes Debiera ser Van un día A algunos municipios Y solo un día Y van con ficha Los que pueden Y ya se regresan Es muy interesante El comentario Y tiene las posibilidades Económicas El INE La cuestión es de que De repente Se lo agarren Y lo metan En el cajón De su escritorio ¿No? Ahí existe en la bolsa No En el cajón En el cajón Sí Y bueno Reiteramos un llamado A los 20 millones De jóvenes Que por primera vez Acudirán a votar Es decir Háganlo por ustedes Jóvenes Ya los jóvenes Maduros Estamos de salida Vamos a vivir 100 años Pero ya nos quedan 30 Ya son menos Que antes Claro Y que no olviden Que no lo se creen Por supuesto Y ahora sí Como lo decía El propio presidente En su momento Agarren Tomen todo lo que les den De todos los Frentes Pero al final En unos 3 minutos Decidan por sí mismos Por quién votar Ahí está Pues amigos Esto fue Oaxaca en la mira Y mira Pues ya Se acabó Así es de que Nos estamos Describiendo Nos estamos Escuchando el próximo lunes A través de estas 3 Plataformas informativas Que es Regeneracion Pluralidad .com .nx Que dirige mi querido amigo Y hermano Raúl Castellanos Mujeres .com De mi hermano Alfredo Martínez Aguilar Y Editorial Corporativo De Medio de Comunicación Con SMS Noticias Médico Y Radio Superación De su servidor y amigo Cornelio Merlín Acuérdense Ustedes nada más Digitan allá En YouTube Oaxaca en la mira Y mira Ahí están los programas De Oaxaca en la mira Y por supuesto En esta Casi 60 Casi 60 Así es que Nos estamos bien Nos estamos escuchando El próximo lunes A esta misma Hasta Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó